Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, mira hijito, sin un amor te andaste encontrar. Los Zafson, de José Luis Lichi García, el legendario grupo musical sonorense de los años 60, fue el regalo al pueblo y gobierno de Belice por parte de la Embajada de México en ese país, en el festejo de su independencia y en el marco del segundo concierto cultural especial por la celebración de 40 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En nuestra Embajada de México en Belice nos enorgullece que nuestro país haya sido el primero en reconocer la independencia de Belice y el primero en enviar embajador el 19 de septiembre de 1981, dos días antes de su declaración como nación independiente, el 21 de septiembre de ese año. Los famosos éxitos de la reconocida agrupación musical de la época del rock and roll mexicano fueron interpretados en una ceremonia especial de convivencia organizada por la representación diplomática mexicana en aquel país, a la que asistió la gobernadora general, Freula Salam, ante quienes los artistas honorenses interpretaron sus más famosas canciones. Representantes del gobierno de Belice agradecieron el concierto de los Apsom y abrieron la presentación al público en general a través de la radiodifusión en esa nación a la que se hizo extensivo este regalo mexicano. Con motivo de los 40 años de relaciones diplomáticas entre México y Belice nos da mucho gusto ofrecerles el primer concierto de rock en esta bella tierra. Es nuestro regalo a Belice de la música de un grupo mexicano. Para el grupo Los Apsom esta fue la primera ocasión que visitaron Belice y fue en exclusiva para esta celebración especial. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez. renowned 5 amigos y profesora Ang� Águil Ramá Anja Gura Anja Gura Un saludo 3 Natales Gura Kicia Un saludo 3 Noticias Telemax object